hola como están bienvenidos ojalá que estén todos muy bien bueno en este vídeo les quiero mostrar una pulsera y un anillo muy especiales porque están realizados a partir de resina y partes de relojes mecánicos de pulsera y estas piezas están fueron realizadas por el maestro artesano claudomiro garcía que tiene su supuesto supuesto de venta y exhibición en plaza francia en la ciudad de buenos aires república argentina la feria de plaza francia se desarrolla todos los fines de semana desde hace 350 años y exactamente en el mismo lugar como ven las piezas que hace que realiza claudomiro garcía son excelentes tienen una asimetría fantástica y la disposición de los dibujos hechos a partir de partes de relojes mecánicos de pulsera es excelente fíjense el gran juego de luces y sombras que tiene este brazalete y ahora paso a mostrarles el anillo están logradísimos realmente son son piezas maravillosas yo tengo varias piezas de claudomiro garcía y también compré varias para regalar porque creo que son son están muy bien logradas son muy finas y son muy elegantes en su sentido y en su rusticidad espero que les haya gustado creo que bien valen la pena y merecían un vídeo ir en muchísimas gracias por haber pasado nos vemos la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias por ver el video.